muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal seguimos con guiar táctil parece el juego infinito acto 3 capítulo 7 armas blancas seguimos con la historia y bueno seguimos con la historia es decir no sé qué tiempo va a durar la historia mikayla obligatoria reina obligatoria vamos a ver un francotirador que tenemos a mikayla ya tenemos a gloria y vamos a ver aquí que podemos tener podríamos tener otro francotirador realmente pero no sé si cogera un francotirador o cogera un pesado vamos a coger a... vamos a coger a un pesado vamos a probar a... vamos a coger a este vamos a seguir que yo creo que puede estar bien es punto de... creo que es zona de control vale defender dos controles o dos puntos mejor dicho... Gabe ha ideado un plan para irrumpir en la base de Ukon pero... bueno espero que no hayáis cancelado el seguro de vida para sobrevivir hay que blindar el transportador a lo bestia perfecto y a lo bestia pues hay que controlar dos zonas para tener y para recoger suministros así que bueno vamos al lío... vale uno y otro... vale vamos a pasar de las cajas vamos a pasar de las cajas pero vamos a ir bueno esta caja si la tenemos en camino todas las cajas que tengamos en camino pues estupendo pero hay que aplicarse vale hay que hay que hacerlo en serio hay que ponerse en serio en serio en serio oh que coraje tío se queda a las puertas este voy a quedar por aquí así puedo cubrir vale y este vamos a avanzar también por aquí y ahora repartimos vale ¿quién cae ahora? estupendo y vienen al punto... y vienen al punto ya del tirón hay que tener cuidado eh vale cajita y... oh the fuck venga entramos en la zona ya y ahora ya empezamos aquí a hacer un poquito esta... bueno todavía no compañero todavía no compañero esto por aquí y esto vamos a intentar marcar un poquito la zona de defensa este podría yo cubrir el high ground me voy a poner en el high ground a ver qué pasa en la zona alta y con este me pasa igual yo creo que aquí sería lo ideal salvo cuando tengamos en cuenta que puede venir alguien atrás pero aún así voy a tenerlo todo por ahí preparado por si viniera aquí vienen las larvas van a entrar en zona seguro van a destruir el acero tenemos que alejarnos mucho jaleo eh mucho mucho jaleo entran en zona fácil eh vale un suministro aquí conseguido vamos a ir haciendo limpiecita vale vale perfecto vamos a ir dispara y si le das al ativo esta unidad consigue dos acciones hay uno que es el 90% vamos a intentarlo perfecto dos acciones el francotirador ahí arriba es perfecto porque tienen una serie de combos que hacen que podamos disparar casi seis rondas seguidas 52% es poquito porque además pero bueno nos ha salido bien el porcentaje vale esto por aquí esto limpiado esta unidad consigue tres acciones la unidad no puede disparar vale vamos a calentar y vamos a intentar subir todo esto esto ahora mismo no me hace falta voy a conseguir dos acciones vamos a intentar conseguir dos acciones adicionales además tenemos luego cuatro turnos de enfriamiento vamos a vamos a tirar una granadita y vamos a montar la guardia vale aquí se queda todo montado este yo cogería el high ground por si acaso está bastante lejos ahora mismo pero este está cubierto bueno no está cubierto pero lo voy a dejar yo a cubierto claro y este vamos a intentar también ponerlo a cubierto todo venga y esperamos que vengan vale están en guardia pero van a entrar aquí lo ideal sería una granadita buena buena ese no va a entrar vale el franco ahí es estupendo hemos dejado ahí el franco perfecto no entres ha entrado tío bueno si conseguimos primero uno y luego el otro vamos a intentarlo la unidad consigue el máximo de acciones vamos a intentarlo de nuevo no perdemos nada vamos a darle así podríamos haberlo dejado bastante bien pero no se queda bien hemos hecho los cálculos ahí un poquillo mal vale esta gente no van a terminar de entrar un momento a ver como lo hacemos porque la cosa es complicadilla la cosa es complicadilla vamos a intentar tirar aquí una granadita a estos dos sería lo ideal vamos a ver como podemos hacerlo a ver este lo ideal sería aquí por ejemplo vamos a intentarlo a ver para que no entre en zona va a venir hacia mi me da igual me da igual me da igual me da igual porque es algo que no me incumbe voy a utilizar la voy a utilizar la voy a utilizar camuflaje vamos a intentar curar a este voy a montar alguna guardia voy a montar alguna guardia y ya creo que todo terminado venga vamos a cubrir al al francotirador no llega me puede hacer pupa pero sigo ahí en la zona este es el que me da vale pero sigo ahí no no sigo ahí ese va a entrar vale entra está siendo una putada ese lado está siendo jodido ese lado no tenemos turnos vamos a ver vamos a ver como lo hago voy a solo necesito un respiro reanimarme vale vamos a probar de aquí arriba porque este no va a poder ser si si puede ser pues voy a bajar voy a bajar ya si cubro abajo ya fuerte granada de estimulante granada de fragmentación que la podría tirar aquí pero no sé cuánto se queda vale muere perfecto entonces esta zona ya no me preocupa quizás me vaya la quizás me vaya a la otra quizás efectivamente me vaya a la otra zona así ayudo en la defensa y cubro desde arriba voy a intentar cubrir esto desde aquí arriba estoy en zona así que voy a hacer una cosa voy a irme a coger este loot y queda y queda ah vale verdad cuando vale nada he entrado en zona perfecto perfecto tengo dos tengo dos no lo sé dónde ponerme voy a poner aquí que sigo además todavía en zona y voy a ponerme a intentar montar una pequeña guardia que bueno esto el problema es que me van a reventar esta unidad consigue tres acciones no me interesa disparo temerario me van a dar no me importa ese por ahí ahora nos da al lado vale y ahora y ahora el problema es que el porcentaje es muy bajo venga recargo vale berserk y entra adentro en zona me lo tira si estaba claro me revienta y llega más gente no me preocupa porque con el franco puedo cubrir además cuando termine esto me vengo para acá a ver momento vamos a hacer lo que teníamos hablado ya bueno realmente realmente a ver espera déjame pensar un momentillo si me voy a poner ahí arriba me voy a meter aquí en zona voy a intentar cubrir lo máximo que pueda vale este puede reventar de hecho se tiene que morir él se va a morir ahora vale recargo recargo voy a intentar ver qué pasa con el otro 47% que es poco tío muy poco perfecto perfecto pero me voy a hacer con la kill esa a ver si por fin vamos a poder coger algo de aquí voy a recargar voy a cubrir no creo yo que tenga mucho que cubrir aquí ya no me voy a darle vida a este porque no me fío de que venga aquí mucha gente vale pues ya está finalizamos por fin cogemos paquetes se ha quedado ahí rayado no van a entrar viene más gente vale hay que cubrir ahora este lado eh pero tengo ahí el franco pendiente cuánto nos quedan quedan tres este quizás sea el idóneo yo voy a montar aquí una guardia para variar aunque bueno es el 25% hay que intentarlo monto ahí la guardia ahora esto me da igual este es el que me preocupa 95% si le doy tengo otro ahí a tiro la posición es muy buena tengo tres acciones recargo y voy a ver si puedo hacer una pequeña limpieza más vale esos no me preocupan si están ahí muertos 10% bueno si le dieran no me interesa voy a finalizar el turno voy a ver si tengo suerte si se ha quedado bugueado ahí en la esquina con la caja esa inmovilizada por una caja virtual yo creo que ya yo creo que ya lo que hay que hacer es defender sin más un pelito vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a poner aquí detrás para montar una primera guardia para hacer tiempo para que no puedan venir voy a intentar tirar una nada de fragmentación por aquí para cuando vengan yo a montar la guardia guardia montada y este es lo importante ahora unos menos recargo acciones un 10% voy a intentar disparar 20 veces ahí no pasa nada vamos a montar ahora una pequeña guardia y ya está ya creo que se ha terminado ya creo que se acabó no van a ser capaces de entrar porque se se ha quedado ahí bugueado en esa esquina no sé por qué motivo ya está con una de las dos cajas que cogiera me valía y ese se va para atrás que le ha entrado ahí el cague eso lo hemos dejado tocado cogemos las dos cajas de suministro y misión cumplida misión completa lo hemos hecho al final perfecto quizás se ha regado un poquito más de la cuenta pero bastante bien buen trabajo estáis escuchando a reina pronto será ella quien dé las órdenes nos toca volver el combustible subirá por las nubes pero el transportador será toda una bestia blindada vale pues me da mi que ahora vamos a tener alguna me da mi que ahora vamos a tener alguna secundaria y seguro yo creo que no vamos a irnos al al boss final mientras que blindamos el el vehículo yo creo que nos va a poner alguna secundaria vale subimos de nivel dos puntos de habilidad aumentan las tropas vamos a ver las cajitas que realmente me da igual porque no hay ninguna legendaria que pueda merecer la pena vale esto fuera vamos a ver efectivamente acto 3 capítulo 8 iba a haber tres misiones secundarias y luego ya creo que si pasaríamos a a la definitiva o imagino yo que a la misión última vale así que bueno vamos a hablar por aquí espero que os esté gustando la serie la verdad que a mi se está haciendo un poco rara y repetitiva con las misiones pero bueno es un tipo de juego que me gusta es una saga que llevo siguiendo desde la primera vamos desde el Gear of War 1 desde el Gear of War y tenía que traerla al canal por supuesto así que bueno espero que os esté gustando nos vemos en los próximos vídeos adiós